...que se encuentran también autoridades de la Embajada de Estados Unidos. A propósito, a la par de este avión, donde han sido trasladadas estas más de 10 familias, se encuentra también el avión en el que regresará esta tarde a las 4 aproximadamente, según las autoridades de la Embajada de Estados Unidos, el vuelo que llevará la Secretaria de Seguridad, Kristen Nielsen, después de esta conferencia de prensa que estará por culminar. Ahora ya comenzamos a observar que están descendiendo de este avión las familias. Es un momento totalmente en vivo. CNN, de hecho, fue el primer medio de comunicación en llegar hacia este punto. Y vamos a tener más adelante también la oportunidad de estar más cerca de estas familias cuando ya sean ingresadas a un lugar para ser identificadas a los niños. En el caso de este, se encuentra también la Casa del Migrante, que es una organización sin fines de lucro que puede dar el acompañamiento necesario a los adultos en el caso de los que hayan sido separados de sus niños y que hasta este momento logran regresar a su patria, a Guatemala, lugar de donde salieron hace meses y que la mayoría, como lo ha comentado ya la Cancillería guatemalteca, fueron separados en el momento en el que intentaron ingresar a Estados Unidos. Michelle, ¿se sabe las edades de los niños, de esos menores que han sido separados de sus padres? ¿Y de dónde proceden esas familias en Guatemala? Hasta este momento no tenemos conocimiento de la edad. Lo único que tengo entendido es que son ocho niños y al menos dos niñas las que están acompañando a estas 11 familias que todavía no tenemos tampoco información desde dónde fueron deportados, cuánto tiempo estuvieron ellos en estos centros de detención de distintos lugares. pero pues como estamos observando ahora ya al final de que ellos llegan a ese lugar serán trasladados hacia otra puerta que se encuentra en este lugar donde día con día llegan también los miles de guatemaltecos deportados desde distintos puntos para nuevamente tratar de insertarse a una sociedad en la que en muchos casos, como lo han comentado, pues ha sido bastante difícil conseguir trabajo. Yo le pido por favor a la producción si me puede devolver esta llamada para poderme comunicar directamente contigo. Mientras tanto, quien quiera seguirles observando... Te voy a interrumpir porque vamos a tomar las declaraciones del canciller mexicano Luis Bedigaray que también ha formado parte de esta reunión del TRICAMES. Escuchemos. ...para lograr una pronta reunificación de los niños que están separados. Yo quiero de manera clara agradecer la voluntad y el liderazgo de la Secretaria de Seguridad Interior de los Estados Unidos, Kirsten Nielsen por la claridad de objetivos y la coincidencia que tenemos en este tema fundamental. Es un tema complejo, es un tema que tiene en lo jurídico y en lo operativo dificultades diversas que fueron hoy discutidas ampliamente pero compartimos un propósito y el propósito es que los niños y las niñas estén lo más pronto posible con sus padres, con sus familias. Hablamos también de otros temas que van más allá y no por ello son menos urgentes o importantes. En primer lugar recordar que no son solamente los niños que fueron recientemente separados de sus padres al ingresar a Estados Unidos entre el mes de mayo y el 20 de junio sino también hay ahí más de 10.000 niños que fueron separados de sus padres antes de emprender el viaje a Estados Unidos. Menores no acompañados que recorrieron un camino peligroso, un camino extraordinariamente difícil y que aún no se logra la reunificación familiar de ellos. Muchos de ellos llevan ya años en albergues en los Estados Unidos y deben de tener, como nos lo ha reiterado la secretaria Nielsen, el mismo grado de prioridad que tienen los niños que fueron recientemente separados. El compromiso es que trabajemos juntos para lograr la pronta reunificación de todos con sus familias. Abordamos también el tema de poner énfasis y acciones concretas en quienes son en gran medida responsables de este fenómeno inaceptable, que son las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de personas. Los conocemos en México como los polleros. Polleros, criminales que difunden información incorrecta, que invitan a familias enteras a realizar un viaje peligroso y que abusan de ellos para lucrar de manera absolutamente ilegal. Hemos acordado, por lo tanto, en primer lugar, hacer una campaña de información simultánea e inmediata para asegurar que quienes tienen la intención de hacer el viaje o de emigrar conozcan realmente lo que ocurre, cuál es la realidad y cuáles son las opciones que tienen sin tener que violar la ley y sin tener que incurrir en el grave peligro que esto implica. Y segundo, acciones que van desde compartir información e inteligencia hasta operativos integrales para atacar frontalmente este cáncer que son las organizaciones criminales que se dedican al tráfico de personas, incluyendo la trata. Hemos acordado otras cosas a las cuales se refería Sandra hace un momento. En particular, vamos a tener pronto, seguramente a finales del mes de agosto o principios de septiembre, la segunda edición de nuestra conferencia sobre seguridad y prosperidad, en la cual habremos de atender lo que a final de cuentas es lo más importante, que son las causas estructurales de la migración que tienen que ver con la seguridad económica, la prosperidad, la creación de empleos y la estabilidad que mucho podemos hacer juntos para fomentarlo. Nuevamente, Sandra, muchas gracias y gracias al gobierno y al pueblo de Guatemala por su extraordinaria hospitalidad. Buenas tardes. Si no te preocupes, voy a hablar en inglés para asegurarme de hablar del corazón, de mi corazón. Es un placer estar aquí en Guatemala, es mi tercera vez. Quisiera comenzar, agradecerle al gobierno por su hospitalidad, por llamarnos y convocarnos a todos y creo que todos los colegas aquí, gracias por aceptar mi pedido de esta reunión. Hay desafíos para enfrentar como región, como ministros y los secretarios anteriores dijeron, debemos enfrentar estos desafíos y buscar soluciones conjuntas como región. Es vital que como vecinos, amigos y alegados, todos los países representados aquí, trabajemos juntos para desarrollar estas soluciones regionales. Como fueron descritas, nos reuniremos en las semanas venideras y meses venideros para desarrollar y trabajar el marco de trabajo que armamos hoy. Todos tenemos compasión, amor por nuestra gente, compartimos el amor y compasión por ayudar a los vulnerables, por quitar el abuso de la información que le aplican los explotadores y otros criminales. Acordamos trabajar juntos para desmantelar esas organizaciones, para llegar a sus fuentes, para proteger a los vulnerables, a las comunidades que buscan refugio en otro país. Seguiré alentando a aquellos que comienzan ese camino, que pidan asilo en el primer país al que llegan. No hay necesidad de quebrantar la ley estadounidense para buscar asilo. Si se encuentran en la frontera de Estados Unidos, por favor, vayan a un puerto de entrada en donde puedan tener a un profesional que reciba su pedido de asilo. También estamos entusiasmados de reuniones a nivel ministerial para la Conferencia de Prosperidad y Seguridad en agosto o a principio de septiembre. Quisiéramos también en ese momento traer otras voces. Hablamos hoy de seguridad, del tironeo que provoca la inmigración y genera peligros en nuestras comunidades. Quisiéramos agregar a las voces de hoy con el sector privado, las comunidades sin fines de lucro para buscar otras formas de apoyar a la región para el desarrollo y darle estabilidad, pero también para que todos trabajemos juntos hacia la seguridad. Me voy hoy con mucha esperanza de que encontremos juntos soluciones que apoyen a todas nuestras soluciones y comunidades y trabajemos juntos hacia enfrentar esos enemigos en común que son un peligro para la prosperidad y seguridad. Agradezco a mis colegas por su tiempo, por escuchar, por su apertura y sinceridad y nos tomamos muy en serio sus opiniones y para reunir a las familias separadas como resultado del ingreso ilegal y trabajaremos con los colegas para repatriar a todos lo más rápido posible. Muchas gracias. Bueno, pues escuchamos las declaraciones de la Secretaría de Seguridad Nacional, Kristen Nielsen, hablando sobre lo alcanzado tras esa reunión de los países que conforman la iniciativa Triángulo Norte de Centroamérica en México, a la que asistía la Secretaría de Seguridad Nacional estadounidense, hablando de los desafíos que tienen como región, que hay que buscar soluciones también como región, que hay que trabajar juntos para desmantelar las organizaciones que se lucran con la trata de personas. Ha recomendado a aquellas personas que llegan hasta la frontera estadounidense que necesitan pedir así lo que lo hagan en el primer puerto de entrada. Vamos a ir ahora hasta Ciudad de Guatemala. En el aeropuerto de Ciudad de Guatemala se encuentra Michelle Mendoza, que está cubriendo también la llegada de al menos 10 familias guatemaltecas que han sido deportadas desde Estados Unidos. Algunas de esas familias fueron separadas en la frontera por la política de tolerancia cera de la administración de Donald Trump. Michelle, buenas tardes. ¿Qué tal? Así es. Ya las imágenes que ustedes están observando son de otras decenas de guatemaltecos que bajaron después de que ingresara a una sala especial todas las familias, 11 en total, que fueron reunificadas en Estados Unidos y que son parte de este plan tolerancia cero del presidente estadounidense. Ahora ellos fueron trasladados a una sala totalmente diferente y las familias se encuentran donde les voy a mostrar en este momento con la primera dama de la Nación, Patricia Marroquín de Morales, para entrevistarse con ella y escuchar cuáles son esas historias que hay detrás de esta deportación. Pero algo que llamó nuestra atención es que cada una de las familias traía a sus niños al centro, no mayores de 10 años. Algunos de ellos se volteaban a ver a las cámaras, sorprendidos, otros a su alrededor. Estamos dentro de la Fuerza Aérea guatemalteca en la ciudad de Guatemala. Dentro de esa sala se encuentran varios equipos, la Casa del Migrante, la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, la Procuraduría General de la Nación y también la primera dama para escuchar y acompañar a todas estas familias que va a ser un lugar a donde nos vamos a trasladar más adelante cuando las autoridades de presidencia nos permitan accesar a los medios de comunicación ahí. Pero CNN podrá ingresar a un lugar en particular donde en exclusiva podremos tener estas impresiones de las familias que ahora han sido reunificadas y que llegan por primera vez a su país después de buscar el sueño americano. Y Michelle, oíamos también las declaraciones del canciller mexicano Luis Videgaray hablando de que este tema de reunificación familiar es un tema complejo a nivel jurídico y a nivel operativo y el canciller también ha hecho referencia a los más de 10.000 niños que también se encuentran en Estados Unidos que emprendieron ese viaje no entre en los últimos meses sino hace ya años y que no se ha conseguido la reunificación familiar con sus padres. Así es y no solamente eso sino también Sandra Jovel hace algunos instantes en esta conferencia de prensa ella hablaba sobre un detalle diferente y nuevo que va a ser un grupo que va a trabajar de la mano con Estados Unidos para tratar de paliar con el problema de la trata de personas sobre todo en la frontera sur porque solo este año pues han sido miles de guatemaltecos los que han tratado de llegar hacia este país norteamericano sin embargo pues Sandra Jovel ha dicho que esa sería una de las de los puntos a los que hay que darle seguimiento además también de promover la campaña de sensibilización para que los guatemaltecos cesen de viajar hacia Estados Unidos así es que por lo pronto pues estas son algunas de las declaraciones que tienen de forma oficial es a muy pocos kilómetros de donde yo me encuentro donde se está llevando a cabo esta reunión con los presidentes del Triángulo Norte en compañía de la Secretaria de Seguridad de Seguridad de Estados Unidos y ese también este lugar donde han sido ya las personas trasladadas desde el avión hacia este punto donde van a ser entrevistadas y muy cerca también de donde se encuentra el avión que acompaña a la secretaria a la funcionaria de Estados Unidos Ana María muchas gracias por el informe Michelle Mendoza desde Ciudad de Guatemala buenas tardes Michelle y precisamente este martes se cumple el brazo para que el gobierno estadounidense reúna a los menores de cinco años que fueron separados de sus padres en la frontera los menores llevan semanas o meses en centros del gobierno todo parece indicar que la